Un día especial, un domingo especial, donde la gente vota y un tanto particular con el calor que hace. Yo voto en esta escuela, toda mi vida he votado aquí y bueno, y traigo mi negocio para poder vender, pues mucha calor, la gente me consume y hace calor y bueno, y la gente viene a votar, que eso es lo que todos queremos, que votemos todos y definamos el país como este. ¿Hace cuánto tiempo que trabaja en esto? Y hace más de 25 años, tengo 43 años, tengo de las 76, vendo en el parque Aguirre, soy vendedor de ahí, yo no salgo del parque, soy del parque, nada más que aquí vengo porque esta es mi escuela de votos y digo no, y aquí me clavo siempre. Recién me decías que la gente, la gente elige el futuro del país, ¿no? ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Ha sentido la crisis? ¿Cómo han estado viviendo? Se ha sentido, mi hija, yo porque soy desocupado, no tengo ningún empleo fijo y de esto vivo. Y bueno, que se cambie, porque Macri ha pedido un cambio y que no era un cambio para nosotros. ¿Cuáles son las expectativas que tiene? No, y ahora, bueno, esperemos que ahora los nuevos gobernantes que entren sepan gobernar y sepan ver la necesidad de la gente. Vean por lo humilde, más por lo humilde, que la gente del campo necesita mucho, no lo de la ciudad, sino lo del campo, lo de la ciudad, entonces rebuscamos la vida, porque sí, exactamente, porque aquí tenemos trabajo, quieran o no quieran, aquí hay trabajo en la ciudad, pero en el campo hay mucha necesidad, señor. Yo tengo gente en el campo que todas las semanas me voy llevándoles algo, compartir algo con esa gente, ir a refrescarme en el río. Bien, ¿y hoy cómo está haciendo la venta? Bueno, va bien, va marchando, va marchando bien, va marchando bien, se vende, está vendiendo por la calor, la gente pide algo fresco. Y bueno, gracias a Dios, está marchando.